Música Ven a dar cuenta al Congreso Nacional de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo y de la situación general de la República por quinta vez en el último año de mi mandato. Logramos obras emblemáticas como el Barrio San Francisco, un modelo a seguir que está transformando la vida de mil familias paraguayas, ofreciéndole una casa digna y por sobre todo un ambiente propicio para el desarrollo económico, social, con todos los servicios, escuelas, atención médica, centros cívicos, seguridad, espacios verdes, banco de fomento, inclusión financiera y hasta oportunidades laborales. San Francisco fue 100% planificada, ejecutada y financiada por Itaipú. Pero esto no es todo. Con los 160 millones de dólares ahorrados por AMA y nacionales, también se logró. Además, del Barrio San Francisco se financió la construcción de más de 2.000 viviendas en diferentes distritos del Paraguay. Se financió el costo de la creación del Grupo Lince, invirtiendo más de 6 millones de dólares y más de 230 patrulleras cero kilómetros para la Policía Nacional.